El cerdo estafador de George Goodman busca de nueva cuenta censurarme. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, pues he recibido este mail, donde se habla de que este mail es para notificarte que hemos recibido una queja de privacidad de un individuo de acuerdo a tu contenido. Y bueno, este es el video en cuestión. La información se reporta que viola la privacidad del 2 al 454. Por favor, nota que la violación, bueno, puede ocurrir en el título, video, descripción, canal, imagen o el fondo. Y el video en cuestión es este. Aquí se está hablando pues de su anterior, donde estuvo antes, que fue cifra. Y obviamente pues quiere guardar sus huellas, quiere de algún modo pues limpiarse, siendo que hace muy poco filtré un video donde se habla su todavía esposa y pues se queja de él, de todas las cosas que hizo. También habla de que es un prestanombres, que de hecho han encontrado un enlace en la descripción. Habla de que pues totalmente está actuando como estafa, tal y como era de esperarse. Entre muchas otras cosas, así que los invito a que lo vean. Y bueno, probablemente este no sea su nombre real, de hecho ella se refiere a él como Jorge. Y dice que esta es una de muchas otras identidades. Entonces, pues mi respuesta básicamente es, ya saben el meme, obligame, perro. Así que no voy a eliminar nada. Y espero que no continúes estafando. Y afortunadamente, cada vez le queda más claro a la gente la clase de cerdo estafador que eres. Así que, pues una pena por esas víctimas que han caído en sus estafas. Y lo más seguro es que si no cae ante la ley, pues seguramente va a seguir estafando. Así que, pues básicamente eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Pues mejor a su futuro.